¿Has hablado con los futbolistas? Lo bueno que tiene esto es que tenéis un plan, ¿no? Porque a veces parece que al equipo le... Pues sabemos todos que va a ser un partido difícil, ¿no? Que vamos a tener pocas opciones de ganar, pero iremos a por todas y... Nada, sabemos que vamos a sufrir todo el partido, seguramente corriendo detrás del balón y nada, habrá que aprovechar las asociaciones que tenemos y a ver si podemos sacar algo positivo. ¿Cuál es la idea? ¿Cerrarse un poquito atrás? Todavía no lo hemos hablado con el míster, pero yo creo que sí. Porque los equipos que han salido a jugar de tú a tú contra el Barça han salido goleados, casi todos. Entonces yo creo que la idea es intentar cerrar los espacios lo más posible y luego salir a la contra. Esa es la opinión del míster. Yo creo que en el campo nos hablamos. A veces a lo mejor no se nota o no se oye, pero vamos, fue la última jugada del primer tiempo a la cual se refiere el míster porque salió mal, pero yo creo que tenemos gente como Cata, como Lopo, que llevan... Bueno, sobre todo Cata que lleva aquí muchos años y que es un poco el líder del equipo dentro del campo. Sí, yo creo que más que nada nos falta a veces matar el partido porque cuando llevamos empate a uno contra el Sporting también tuvimos ocasiones para meter el segundo y luego sí que es verdad que llevamos, yo creo que son tres partidos que perdimos puntos en los últimos minutos y son muchos partidos. No lo sé, yo creo que nadie lo sabe al día de hoy. Como tenga un buen día te puede tener dos o tres goles y hacer jugadas muy buenas. Hay que estar, yo creo, lo más cerca de él, intentar que no reciba el balón, pero vamos, muy difícil. ¿Has pasado contra el balón? Sí, sí que me pasó varias veces, sí. La verdad que al día de hoy es así. Para mí no es un partido que se disfruta porque vas corriendo, corriendo detrás del balón y cuando tienes la suerte de tocar uno tienes a tres jugadores encima y o la pierdes o das un pase y el siguiente la pierde. O sea, la verdad que es muy difícil y vamos, es correr, correr y intentar sacar algo a balón parado, que aquí se le pueda hacer daño. O sí, cuando te quedas con uno menos no queda otra. La verdad que esperar ahí atrás, defender todos juntos y aprovechar si tienes una jugada para salir a la contra, es que no te queda otra. Más contra un equipo como él. A ver, sobre este tema, la verdad que sí, que somos cinco y que siempre jugamos con dos ahora mismo. Hay siempre uno que se queda en la grada y dos en el banquillo. Sé que no es fácil, a mí de momento no me tocó, espero que no me tocará y seguiré trabajando para intentar seguir jugando. Igual sí, porque ellos juegan mucho por dentro, juntan muchos jugadores por dentro, intentan jugar siempre corto, con paredes, y a lo mejor con más gente en el medio, a lo mejor se pueden cortar más jugadas de ellos, sí. Yo creo que a balón parado, yo creo que aquí nosotros tenemos buenos lanzadores de faltas, que tenemos gente que va bien de cabeza, yo creo que tenemos que aprovechar esas jugadas a balón parado, unos cornes para intentar hacer daño al Barça. Gracias. 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 Gracias.